Y bueno, ya tengo aquí a mi lado a las dos protagonistas de la noche, mi querido Tiago. Están ni más ni menos que Kali Uchis y Kenia Oz. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a los premios MTV Miao. Bien, bien, emocionadas. ¿Sí? ¿Cómo va todo? ¿Qué se siente estar aquí? ¿Y qué se siente más ser las anfitrionas de la noche? Sí. Ok, pues yo me siento súper feliz. Creo que va a ser una noche increíble. Me encanta compartir este proyecto junto a Kali. Estoy muy emocionada y creo que lo más importante es divertirnos y pasarla súper bien. ¿Tú, mi Kali, cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, igualmente muy agradecida y feliz que estoy con Kenia, que somos las primeras haciendo esto, pues como mujeres, como dos mujeres. ¿Cómo les llega esta noticia? O sea, ¿cómo las contactan para formar parte de los Miao? ¿Y qué sienten en ese momento que les dicen van a ser, no solo van a participar en los Miao y no nada más están nominadas, sino que ustedes van a presentar los Miao este año? Yo estaba justo en una junta y me habla mi manager y me dice, oye, te tengo una buena noticia. Sé que es algo que tienes tiempo queriéndolo hace mucho y me dice que vas a ser host de los MTV, Miao. Y yo, no, no, o sea, no, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, ya confirmado. Y pues obviamente me emocioné muchísimo y cuando me dijeron que iba a ser Kali, que dos mujeres por primera vez, o sea, dije, son perfectos. O sea, es perfecto. No, porque aparte me imagino que tú, Kenia, tú también haces música, eres creadora de contenido, tienes treinta y cuantos millones de seguidores en redes sociales. Me imagino que admiras mucho a Kali Uchi. Sí, claro. Muchísimo. Ya se lo dije, nos conocimos y le dije, o sea, yo te admiro demasiado. Escucho, todos los días escucho su música, cuando voy al gimnasio, cuando estoy en mi casa. De verdad me encanta, creo que es una gran artista y la admiro demasiado. Y aparte es un gran, gran ser humano. ¿Cómo te invitan a formar parte del Tremis en Tremis en Tremis en 2021? A hacer la post. No nada más hacer la post, sino también atacar la post. Sí, pues hablando honestamente, yo estaba como un poco preocupada, como que voy a tener tiempo para hacer las dos cosas, no sé, pero lo quería hacer, me pareció, pues yo me imagino que va a ser muy divertido con Kenia y me sentí como más relajada sabiendo que ella va a estar ahí y voy a estar con ella. Oye, es que telepatía es una locura. Esa canción, ¿te esperabas que fuera tan visitosa? O sea, yo no sé, cualquier persona de las que están ahí atrás y cualquier persona de las que nos están viendo ahorita por Zoom, obviamente se sabe la letra de Tremis. ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor? Telepatía. ¿Qué onda con esta rola? ¿Sabías que sí iba a ser el sindicato? No, no, para nada. Cuando yo hice el proyecto, yo lo hice pues solo porque quería hacer un álbum completamente en español y a mí, pues muchas personas me dijeron que no iba a ser exitosa y que no me iban a apoyar. Entonces fue como algo que yo lo hice como sin pensar en el éxito ni nada de eso. Y esta parte de mezclar idiomas entre letras, ¿de dónde viene? Y creo que es una muy buena arma, ¿no? Para tener y para llegar a públicos diferentes. Bueno, yo me crié así, entonces es como algo muy natural. Mis primeros años de educación fueron en Colombia, pero también nací en los Estados Unidos y terminé mi bachillerato y todo eso en los Estados Unidos. Entonces yo, pues desde niña siempre he estado hablando Spanglish muchísimo. Ok, sí, genial. ¿Sabes que tienes miaos? Sí. ¿Sabes que tienes dos en tu casa? Aquí tienes dos, ¿no? Sí, tengo dos. ¿De aquí, 19? 19, si no me equivoco, sí. Bueno, si ganas miaos este año, ¿dónde los vas a poner? Los voy a poner en mi repisa bajo mi televisor, ahí los voy a poner todos. Antes que nada, ¿qué se siente ganar un miaos? En 2019, ¿qué categorías ganaste? ¿Te acuerdas? ¿De las stories? ¿De las stories? De Instagram, gané y ganó mi perrito. Y ganó tu perrito. Sí. Estás nominada. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sentiste en ese momento ganando los miaos? ¿Y qué sentirías en este momento? Creo que la primera vez que lo gané, o sea, fue mucha emoción porque la primera vez que me tocó venir a los premios miaos, pues ni siquiera sabía si tenía pase, ¿sabes? Porque había venido como que varios conflictos en mi carrera, entonces no sabía, estaba como que muy perdida. Y ganarlo, o sea, fue, al otro año fue muy impresionante para mí porque sabía que realmente todo el esfuerzo que estaba haciendo, pues estaba valiendo la pena, estaba rindiendo frutos. Y pues mucha emoción, o sea, es como que sales al público y te gritan y te gritan tu nombre, es muy bonito, es muy bonito. Oye, Genia, y toda esta parte musical de Geniaos, creo que has evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, hace unos años, yo por lo menos, yo te conocí más por la creación de contenido, pero ahorita que estábamos platicando detrás de cámaras, me contabas que realmente tu vida fue musical siempre, no es algo nuevo. Pues en mi familia todos son, les encanta la música, o sea, es súper normal que escuches música regional mexicano, o sea, por todos lados. Y mi mamá siempre quiso ser cantante por cosas del destino, no pasó, y yo decidí ejercer ese sueño de mi mamá y creo que está súper feliz y es un sueño que estamos cumpliendo toda la familia, el que me va a encantar. Es como que siempre habíamos querido porque amamos la música. Y crecí de la mano en digital y ahora estoy más enfocada como mi carrera como cantante, me gustaría también incursionar un poco en la actuación, pero sí, o sea, estoy muy emocionada y me encanta crear música. Pasé de crear contenido a crear música. Yo también eres presentadora de televisión. Poquito. Cali, ¿tú estás nerviosa por presentar el premio Centineado? ¿Habías hecho algo así en el pasado o es la primera vez que te vas a subir a un escenario a conducir en un show? Sí, va a ser mi primera vez. ¿Tú estás nerviosa, estás emocionada? No, yo le estaba diciendo a Kenia que no me siento tan nerviosa solo porque como no es live, como antes, como antes era como tenías que hacerlo enfrente de un montón de gente, eso sería mucho más difícil, pero... Oigan, ¿y han pensado en...? Probablemente después. No, no sobre eso, pero yo respeto muchísimo el trabajo de Cali y yo sé que aún me falta musicalmente, me falta crecer mucho y cuando se llegue el momento, que se dé natural, no forzado ni nada y que ella quiera colaborar conmigo, estar increíble en un futuro. ¿Cómo pusieron a votar a sus fans, a los premios Centineado por sus categorías? ¿Qué les decías? ¿Tú te haces viral en Twitter todo el tiempo? ¿Todo el tiempo eres tendencia? Es que yo amo mi fandom en Twitter, o sea, estoy muy conectada con ellos, siento que estoy como dentro de un chat, literal. Entonces siempre les estoy comentando, siempre les estoy respondiendo con fotos, entonces el fandom en Twitter es súper, súper activo. Entonces pasa que cuando estoy en nominaciones, estoy en premios, en algo, o sea, todos los días estamos en tendencia, son increíbles, de verdad. Y es que eso de los fandoms está muy de moda y ayuda muchísimo a los artistas, ¿no? De repente, por ejemplo, BTS o de repente Kenya Oz, hacerte tendencia en Twitter no es cosa fácil, o sea, tienen que estar tuiteando muchísimo, ¿no? O sea, tienen que poner miles y miles de tweets para lograr hacerte tendencia. Sí, para ellos, o sea, tienen una comunidad gigante y hay como jerarquías dentro del fandom y es increíble como las jerarquías dentro del fandom hacen como, ok, hoy vamos a hacer tendencia. Y todo se une, sí, así, se empiezan a unir y así, y ya empiezan a hacer las tendencias en uno y empiezan así de que 10, 8 y vamos, 5 y 1, así están, es muy chistoso, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta. Qué loco, qué loco, pues muchas felicidades a las dos, lo van a hacer de poca madre y seguramente también se van a llevar los gatitos. Pues nada, creo que llegamos al fin de esta conferencia, yo soy Jimmy Sirvent, espero la hayan disfrutado, aquí tengo a Kali Uchis, aquí tengo a Kenya Oz y los premios MTV Miao van a estar brutales, son el martes 13 de julio a las 10 pm, solo por MTV, pero esta vez también lo vamos a transmitir por Facebook. Así que, ah, me mandaron preguntas del público, vamos a hacerle, a ver, Kenya, dicen por aquí, preguntas para talento de medios, dice Kenya, ¿cómo fue que tomaste la decisión de tener tu propio sello discográfico? Ok, al principio no estaba tan segura, pero creo que estoy experimentando muchísimo en la música y es muy importante tener libertad creativa, que eso es para mí todo, siento que si no tienes libertad creativa en tu arte, pues no, no tienes nada. Entonces, así empezó, pero pues es solamente para una creación que estoy haciendo y después vamos a incursionar a algo un poquito más grande. Es que justamente se está pasando ahorita, ¿no? Como que ustedes creadores de contenido que tienen tantos seguidores están dando cuenta que ustedes pueden tener su propio sello discográfico y ustedes pueden ser sus propios RPs y ustedes pueden mover su contenido y realmente ya no necesitan de un proceso. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, te vas dando cuenta. Igual, al final del día sí es importante si quieres llegar a otro nivel, pero creo que este año estoy centrada en el sello, posteriormente en el otro año ya no esté ahí, pero estoy feliz ahora, estoy creando todos los días, estoy en el estudio, sobre todo practicando, porque eso también se basa mucho de practicar y practicar y practicar y mejorar. Entonces, eso es lo más importante para mí, que mi música cada vez esté mejor, diferente, y tener mi propio sonido y encontrarlo y que cuando me escuches sepas que soy yo y no otra persona. Qué chido. Oigan, ¿cómo se preparan Cali y Chisiqueniaos para los premios en Divinia? ¿Han hecho un rehearsal? Ritual. ¿Los rituales ya leyeron guiones? No, pues creo que estudiamos los guiones, es muy importante para no equivocarnos y yo desayuno siempre, tengo que desayunar, si no estoy de malas y le mando una foto a mi mamá, la bendición y listo. Y listo, y tú que no te preparas para los premios. Sí, estoy como tomando notas de Kenia porque yo no desayuné, tampoco hablé con mi mamá, entonces voy muy mal hoy. Ay, Caterina, ahorita te llevamos a desayunar. Oye, pero ya leíste guiones, ya te estás jogueando, ¿ya tuvieron oportunidad de leer los guiones juntas? Creo que lo vamos a hacer ahorita, sí, sí, sí. Ya nos vamos a preparar súper. Ok, se tienen que preparar. A ver, Kali dice, ¿cómo marcar una carrera a futuro con el éxito que vives hoy en día? No entiendo la pregunta. A ver, te la leo otra vez. Dice, ¿cómo marcar una carrera a futuro con el éxito que vives hoy en día? O sea, ¿cómo vas a seguir desarrollando tu carrera cuando tienes ahorita canciones tan exitosas como Telepatía? ¿Qué vives después para Kali Uchi? Más canciones, más música. ¿No es tan grande como Telepatía? ¿No sientes de repente como un poquito de nervios por volver a sacar un hit tan fuerte como ese? Que obviamente lo vas a hacer, pero me imagino que sí has de sentir así como, ay, tengo que hacer otra cosa tan increíble como Telepatía. No, porque sabes que yo, pues, toda mi carrera ha sido como más por el arte. Entonces, for the arts, not the charts. Not the numbers, ¿no? Sí, por el amor a la arte. Sí, Telepatía fue algo que, no sé, pasó y... ¿Por qué no te hagas así? No, para nada. Nunca, yo nunca, pues yo no soy una persona que estaba como esperando fama, ni, pues nada de eso, ni canciones grandes, ni nada de eso. Ahora, las redes sociales son increíbles para la música actualmente, ¿no? Antes, todos estos fenómenos de TikTok y de Instagram, de poder poner las canciones ahí, que se hicieran virales, no pasaba. Entonces, esta herramienta funciona y funciona muy bien. Sí. Haces de repente canciones, o de repente te pones a escribir o te pones a producir música pensando en que se puede hacer viral. En TikTok, digo, obviamente dices que lo haces por amor al arte, pero siento que de repente varios artistas han empezado a hacer estos, este, pues no sé, coritos que queden bien en TikTok para que las canciones sean virales. Sí, pero tener una canción viral y tener una canción que verdaderamente, like, lasts y se queda como en los charts por mucho tiempo y se queda con la gente y como, no sé, como sientes algo cuando escuchas esa canción. Eso es algo muy diferente. Entonces, creo que, creo que, like, it's not a good idea hacer eso, pues. Ok, dice por aquí que si tienes pensado hacer una colaboración única. Un futuro, falta, falta, falta. ¿Cuál es un futuro? Tengo que crecer más musicalmente, o sea, Kali tiene un Grammy, o sea. Ay no, tan hilde. No, todavía no se está más, yo la acabo de conocer ayer, entonces. ¿Qué te parece la música de Kenia? Lo hace muy bien. Sí, hermosa. ¿Pensarías en hacer una colaboración con Kenia en algún momento? Sí, puede ser. Sí, uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe. Todo puede pasar. Sí. Este mundo es loco. Nos llevamos bien, somos cáncer. Pero ahorita que se suben al escenario, tienen que hacer así, tienen que hacer súper amigas. Sí, claro. ¿Qué te parece la colaboración entre los dos? Oigan, a ver, dice por aquí. ¿Qué significa ser las caras de Timia? Niau, ¿se identifican como figuras millenials? No tal cual como identificarme así, sino que creo que es algo que nada más lo vives una vez. Es un evento importante y como lo dije al principio, creo que es de mucho disfrutar y gozarlo. Y aparte, somos las primeras dos mujeres que vamos a conducir este evento. Entonces, creo que tiene muchísimo empoderamiento y eso me encanta, ¿sabes? Es como que un sellito que va a quedar marcado en estos premios. Eso, y tú, mi querida Kali, ¿qué se siente ser la host de los MTV Miao? Sí, lo que dijo Kenia. Oigan, a ver, ¿qué piensas de la actual apertura para hablar de la sexualidad femenina en la música y televisión? Ya nos pusimos filosóficos. ¿Qué se siente ser símbolo de poder femenino en los premios? A ver, primero la primera. ¿Qué piensas de la actual apertura para hablarle de la sexualidad femenina en la música y la televisión? Como que pienso... ¿Cómo que qué? Pues como que ya no hay... Censura, ¿no? En la música se puede hablar de muchas cosas de las que antes quizá no se podía hablar tan fácil. Sí, me encanta. ¿Te encanta? Me parece pues normal. Todo eso es muy natural, entonces no debería ser taú ni nada de eso. ¿Y a ti, Kenia? Sí, a mí también me parece increíble que tengamos esa expresión, o sea que podamos decir, sí, o sea que podamos decir lo que queramos en nuestras canciones porque de eso se basa, ¿sabes? De crear y de plasmar en tu arte lo que tú quieres y que la gente se identifique y, ¿cómo se puede decir? Conectar. ¿Qué se siente ser símbolo de poder femenino en los primeros MTV Miao con dos mujeres al frente? Ya lo decías tú, Kali, ¿qué se siente ser pues este símbolo de feminidad en los premios MTV Miao siendo ustedes dos las primeras presentadoras mujeres? Genial, un orgullo, sí. Van a pasar padrísimo. Los premios MTV Miao van a estar increíbles con mi querida Kenia, con mi querida Kali, lo tienen que hacer increíble, si no, yo las voy a regañar. Lo tienen que hacer brutal. Los premios MTV Miao son este martes 13 de julio a las 10 p.m. solo por MTV y a la vez también esta vez lo vamos a transmitir por Facebook, así que no hay pretexto para no verlos. Yo soy Jimmy y nada, espero hayan disfrutado de esta conferencia de prensa y que todo les haya quedado clarísimo. Nos vemos el martes en los Miao. Adiós.